La vara del almendro ya floreció Floreció, floreció la vara de Dios San José tu padre adoptivo te la entregó Floreció, floreció, floreció La Virgen María te la muertó La Virgen María te la muertó Es la vara de amor Es la vara de los profetas y de los santos Es la vara de las dos de tribus del Señor Es la vara que está en el arca de la guía Es la vara de Jesucristo Que camina con nosotros Es la vara que Dios a su pueblo le dio La vara del almendro ya floreció La vara del almendro ya floreció Floreció, floreció, floreció la vara de Dios San José tu padre adoptivo te la entregó Floreció, floreció, floreció la Virgen María te la muertó La Virgen María te la muertó Floreció, floreció, floreció la Virgen María te la muertó